Y precisamente como este año las procesiones de nuestra Semana Santa Cartagenera no las vamos a poder ver en las calles del centro de la ciudad, la Asociación Juvenil Tamboresquillos no va a dejar que Cartagena se quede sin escuchar sus marchas. Por eso han promovido esta iniciativa. Este año las procesiones no salen, pero lo que sí que va a sonar son los tambores que acompañaban a nuestros desfiles pasionales. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección los miembros de la Asociación Juvenil Tamboresquillo saldrán a sus balcones para acercar a los ciudadanos de Cartagena el sonido de nuestra Semana Santa. Será todos los días desde el viernes, día de nuestra patrona, hasta el sábado santo a las 9 de la noche y durante 5 minutos. El domingo de Resurrección el horario será a las 12 del mediodía. Así nos lo cuentan desde la Asociación de Tamboresquillo. Es una Semana Santa diferente. Es una Semana Santa especial. Debido a esta dramática situación que estamos viviendo con el coronavirus, nos vemos todos en la obligación de quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. Vosotros también os debéis de quedar en casa. Es por ello que nuestras procesiones no saldrán a la calle, pero el sonido de los tambores siempre estarán sonando en la ciudad de Cartagena. Es por ello que os invito a participar en la tamborrada solidaria que tendrá lugar en los 10 días de Semana Santa, desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección. Os espero a todos en los balcones de 9 a 9 y 5 y el domingo de Resurrección de 12 a 12 y 5 de la mañana. Yo me quedo en casa, pero tocando el tambor. Gracias. 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 Gracias.